Buenas tardes a todos, bienvenidos a la décima cata de análisis sensorial. En esta ocasión vamos a atacar al pimiento asado del Bierzo. A mi izquierda tengo al director técnico de la IGP Pimiento Asado del Bierzo, Roberto Fuertes. Creo que es una de las mejores personas que nos puede hablar de este producto, que desde luego es un símbolo y un gran icono de la gastronomía berciana. El pimiento del Bierzo, pues sobre ese consejo desde el año 2002, es un IGP, no sé si sabéis un poco la diferencia entre IGP y DO, si os lo explico brevemente. Son muy similares, ambos son productos de una zona reconocida, del prestigio reconocido del producto. Ambos se protegen una cierta producción, elaboración y transformación. Lo que pasa es que en DO hay un vínculo muy fuerte en cuanto al medio y producto. O sea, en cuanto al medio, el producto tiene un vínculo muy grande con el producto. La eliminación de origen protege transformación, elaboración y producción y la IGP solamente puede proteger a una de las fases. Y en el pimiento protegemos todas. O sea, protegemos producción que es del Bierzo, las pínicas están en el Bierzo, protegemos la elaboración y la transformación que es del Bierzo. No permitimos entrada de pimiento de fuera. No es como, por ejemplo, el botillo del Bierzo, que también es IGP, pero en el botillo del Bierzo sí se permite la entrada de la materia de pie. O sea, el cerdo sí puede ser fuera del Bierzo. No, lo único que tiene que hacer con el botillo es que se protege la elaboración. Bueno, como todo lo sea, por favor, cumplimos una normativa europea que es el 45.011. Tenemos tres auditorías, tenemos certificaciones, tenemos todo lo que cumple dentro de esta normativa. Y, bueno, como bien decía Mari Cruz, la verdad que el Bierzo es una zona, yo diría casi que privilegiada. Porque en 3.000 kilómetros cuadrados que tenemos allí, a partir de ahí hay seis figuras de calidad. Empezó el vino en el año 89, si no recuerdo mal. Luego empezó la manzana, después el botillo. Luego el pimiento en el año 2002, la pera conferencia y ahora este año ha entrado la castaña del Bierzo. ¿Vale? Que es marca de garantía. Luego, esto es otra fase ya más diferente porque la marca de garantía no tiene protección europea. Y en los consejos voadores, las deos y las IGP tienen protección europea. Estamos inscritos en el registro europeo de consejos voadores. Las marcas de garantía se han ido a la autónoma. Pero bueno, así son seis figuras de calidad, después hay ahora mismo el Bierzo. Y hay otra séptima, que bueno, está ahí todavía un poco en paños, pero bueno, que es la PEREZ. Y la verdad que tenemos una política de promoción bastante conjunta, por decir de alguna forma, porque entendemos que es mucho mejor ir cinco productos juntos a hacer promoción que uno solo. Porque daos una imagen de unidad, daos una imagen de prestigio, daos una imagen de calidad y nos parece que es una buena idea. Lo vamos a aprender juntos, hemos pedido de presentaciones de productos juntos. Dependiendo de qué tipo de presentación sea, pues el Bierzo a veces se une o no se une, porque los consejos de Bierzo son casi en una parte y aquí además son casi entes hasta individuales. Funcionan como solos casi, entonces siempre vamos de la mano de la Junta, de la mano de la Junta, en este caso de ahorita. Y hacemos esta política de que la hace un poco así en unión. Y bueno, también estamos un poco también ahora dando ahí un poco de fuerza a que la gente, más que nosotros promocionamos el producto afuera, que la gente visite el Bierzo y allí consuma productos de Bierzo. Bueno, pues, que es nuestro también, parece sencillo, pero es muy difícil. Porque tenemos allí un caballo de hotel muy grande que nos ayuda a la competencia de Real. ¿Vale? Entonces, el primer Bierzo, bueno, en el año 2002, bueno, cuesta conseguir un museo jugador. Este año, en concreto, este fueron siete años, desde el año 95 que se empezó a luchar por el servicio de calidad. Desde el año 95 hasta el año 2002, fueron siete años. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de normativa que te implica, pues, un estudio socioeconómico, un estudio justificativo, un estudio histórico, un estudio agroclimático, bueno, hay 300.000 cosas que tienes que ir atando y que, bueno, y convenciendo a los señores del... En este caso de ahorita, como digo, para que, bueno, pues se vaya a Madrid. De Madrid lo revisan de nuevo, ven que cumplen toda la normativa que decía antes de la hora de la 510, que antes era la 2026, bueno, creo, la 2092. Y de ahí va a Urseles. O sea, que todo ese proceso parece que no, pero cuando estamos en el punto de administración, pues, va muy bien. Y siempre te pueden, siempre te echarán más atrás y tienes marcha atrás. Porque no es, que tú no echaros que mañana no vas a arrancar, sino que volvés a quedarte otra vez debajo del montón. O sea, que vas ahí hasta que, bueno, siete años y, bueno, al final no conseguir eso. Yo creo que primero vamos a poner el reportaje, el pulireportaje, este son cuatro minutos nada más. Es un pulireportaje que hemos hecho hace poquito. Vais a ver todo el proceso. Luego, si queréis, lo comentamos ya más despacio. Pero ahí vais a ver cómo protegemos, ya digo, desde el inicio. O sea, fijaros que empezamos ya incluso con el tema de la semilla. O sea, desde el año anterior, por ejemplo, desde el año 2008, tenemos la plantación, la plantación que la tenemos en una zona un poquito fuera de la zona de producción, para evitar posibles contagios de cualquier plaga o enfermedad, ¿no? Y ahí tenemos una selección de semillas. Entonces esa semilla, pues, el campo que tenemos constantemente vigilado, y sacamos semilla para el año siguiente. Esa semilla, el año siguiente, se mandó el dinero. Nunca lo mandamos a uno solo. No sabéis lo que hagan de que nunca pongo dos a la misma cesta. En el caso, si no tengo, pues, en un año tenemos problemas con un vivero, siempre lo mandamos a dos. Para que si uno falla, pero tú te, siempre, que no te falle dos a la vez, ¿vale? Porque sería un palo grandísimo. Entonces esa semilla, en marzo, se manda el semillero, se desinfecta previamente. O sea, ya hay una fase de desinfección para evitar problemas de virus y bacterias. Se manda al vivero, luego un mayo vienen plantitas, ya el cepillón, se reparte entre los agricultores, ¿vale? Aún así, bueno, permitimos que nos... Y entendemos que hay mucha gente que tiene ya una experiencia en hacer semilleros impresionante. Entonces, también te dejamos hacer semilleros a ello. Entonces, entonces, se visita, se controla un poquito y esa planta también se permite que se crea. El ecotipo de esas semillas, ya lo veréis ahí, es un ecotipo muy característico. Es un ecotipo, es un pimiento que no tiene un vidura estilar, no es un morrón, para que mencionáis, ¿vale? Es un... siempre suelo decir un poco la comparación, es un piquillo grande, ¿vale? Si veis aquí la foto, es un poquito que acaba en punta, ¿vale? Es un pimiento piquillo, pero grande. El pimiento piquillo, sabes que es más pequeñito, ¿vale? Entonces, puede tener entre tres y cuatro lóbulos, ¿eh? Ya digo, no tiene morro, que es la característica más importante. Es un pimiento que, en cuanto a grosor, también es un poquito más grueso que piquillo, pero es un poquito menos grueso que, por ejemplo, el de fresno. Si veis un pimiento de fresno, es un pimiento morrón y con mucha agua, con mucha grosidad, ¿vale? Pero entendemos que es un pimiento ideal para asado, que es nuestra... No protegemos el pimiento fresco, nosotros, por ejemplo, protegemos el pimiento asado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente el 95% de la producción va, o el 99% casi por lanzarme, va asado. No se consume casi nada el fresco, este pimiento. No es un pimiento... se consume en la salada, pero no es un pimiento típico de salada, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene muy poquita agua. Por eso hay su característica que le da esa peculiaridad para asado. Porque el pimiento que tiene mucha agua en el asado, esa agua se pierde. Y con esa agua se pierden, pues, sustancias y aromas que luego en el asado, pues, dan, ¿no? Esa peculiaridad. ¿Qué es lo que le pasa al fresno? Cuando el fresno es un pimiento, el fresco es rarísimo. Y mucho mejor que el de diófilo, porque esto es rarísimo, porque tiene mucha agua. Y entonces es carnoso, es... tiene sabor, tiene... ¿vale? Pero en el asado pierde mucha agua. Y con ese agua, pues, se pierden, pues, esos aromas y sustancias que le dejan un poquito menos fuerte. Gracias, ¿vale? El sufrimiento, bueno, de... se protege, bueno, tiene que tener mínimo 10 centímetros. Bueno, los aromas son más grandes, vamos, pero el reglamento permite 10 centímetros y 6 centímetros de ancho. Y, bueno, pues, la producción no es tampoco lo grande. Es una producción pequeñita, con un rendimiento, se le llega a un kilo químico por lo planta, ¿vale? Y, bueno, pues, se planta en el vierzo, se vigilan un poco las fincas durante el ciclo de cultivo. Se recoge manualmente también, ¿vale? Se recoge manualmente y se va recogiendo de varias pasadas. No se recoge toda la vez, sino que se va recogiendo nada más el rojo. Una que se recoge el rojo, se deja pasar unos días y se vuelve a recoger otra pasada, para que vaya madurando, críticamente, ¿vale? Hemos tenido un par de años, incluso, que menos mal que el otoño ha venido bueno, porque con... Yo no sé aquí, pero ahí por menos la primavera y el verano han sido bastante atípicos. Hemos perdido mucha integral térmica, hemos... Habemos un retraso acumulado ya desde mayo.